Los ciudadanos perciben peor ahora que hace un mes la situación económica, lo que ha provocado que el índice de confianza del consumidor se hunda en mayo, alcanzando su nivel más bajo desde diciembre de 2014. Tampoco ha servido para detener la caída la mejora del índice de expectativas, la primera que se registra en los últimos cinco meses. De acuerdo con los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, en mayo el índice de confianza del consumidor se situó en 90,7 puntos, tres décimas menos que el mes anterior, sobre una valoración de 200 puntos. Por encima de 100, refleja una percepción positiva de los consumidores y por debajo es negativa. El pesimismo de ahora es consecuencia de una peor percepción de la situación, se produce 1,4 puntos y en comparación con mayo del año pasado, la confianza de los consumidores baja 12 puntos y medio. No obstante, el CIS interpreta que este nuevo descenso de la situación actual tiene un perfil diferente al de los últimos cuatro meses, ya que ahora hay ligeros avances en la valoración de la situación económica y del empleo, mientras que la de los hogares desciende 6,7 puntos.